Si estás buscando trabajo disquiotibiales con bandas elásticas, quédate en este video para que veas todo lo que tenemos para ti. Mi nombre es Wilfer López, soy profesional en deporte y también entrenador personal. Empecemos. Vamos a iniciar con los ejercicios de fortalecimiento disquiotibiales con bandas elásticas. Vamos con este primer ejercicio. Vamos a hacer peso muerto con la banda, flexionando las rodillas y voy a subir el tronco. Mírate el movimiento que es la espalda recta y las rodillas un poco flexionadas. Posibles errores en este movimiento. Asegúrate de que las rodillas estén un poco flexionadas y no. Y la espalda siempre está recta. No hagas esto. Es esto. Con el siguiente ejercicio de fortalecimiento disquiotibial con bandas elásticas. Peso muerto a una pierna. La rodilla va flexionada, la que está al frente, la de atrás, va extendida y baja la espalda rectamente. Un posible error que puedes encontrar en este ejercicio es que me tengas las dos piernas extendidas y me bajes con la espalda flexionada. Y me hagas esto. No, hay que bajar con la espalda siempre recta. Continuando con el fortalecimiento disquiotibiales con banda elástica, vamos a utilizar un bastoncito cualquiera, un palo de escoba y un terabán. Vamos a hacer este movimiento. Me lo llevo atrás de la espalda y voy a bajar flexionando el tronco hacia adelante. El posible error que podemos encontrar en este ejercicio es que lo hagamos con las piernas rectas y la espalda flexionada. Es así. Flexionando siempre las rodillas y la espalda recta. No es así. Es así. Importante, antes de que se me olvide, si estás trabajando los disquiotibiales y te interesa trabajar todo el resto de la pierna y la cadera, aquí te dejo un enlace donde vas a ver todo lo que es el fortalecimiento de las piernas y la cadera. Ahora continuamos con el fortalecimiento con una banda de elástica más pequeña. ¿Qué vamos a hacer con esta banda? Tenemos dos formas de trabajarla. Una la podemos hacer de pie flexionando la rodilla. Esto es, hay que recordar que siempre debemos de tener la pierna, la punta del pie hacia abajo y la cadera siempre sostenida. Porque encontramos un error muy común es que sacamos la cadera y la pierna vacía y la punta del pie hacia abajo. Entonces estamos haciendo un ejercicio incorrecto. Hay que hacerlo de esta manera. Siempre la punta del pie hacia abajo y la cadera firme. Con esta misma banda podemos trabajar en la parte acostado. Nos acostamos en el piso, en una colchoneta o en una toalla, donde quiera, y vamos haciendo este mismo ejercicio. Es la misma técnica del ejercicio anterior. La punta del pie va hacia abajo y la cadera siempre recta. Y hago el movimiento con una pierna y luego con la otra. Asegúrate que la cadera en ningún momento se mueva o se levante. Y que la punta del pie esté siempre mirando hacia el piso. Los errores, uno de los errores más comunes en esta posición es que levantes la cadera y la punta esté hacia abajo. Tenemos que hacerlo de esta manera. En próximos videos te vamos a estar enseñando lo que es trabajo de isquiotibiales en casa, con peso corporal y con pesas. Suscríbete a este canal para que me ayudes a mí y esta información llegue a más personas. Actívame la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Compártelo con tus amigos. Y si tienes algún comentario relacionado con este video o con la actividad física, déjamelo aquí abajo que te lo estaré respondiendo. Hasta la próxima.